agarrón mediático entre patricia manterola y el como dice porque resulta que ya ves que el domingo en el tercer capítulo nos pusieron a a una pati manterola pues ahí con mickey no acompañando a mickey prácticamente las parejas la están poniendo como acompañantes no no como más bien si es como que nomás será desear y todas ellas en el trabajo como que todas quieren con el que si dicen por ejemplo que talía lo correteaba aunque eso sí se ha dicho sí pero a pati la pusieron bien facilota no pues sí y eso no le gustó no le gustó entonces escribió un lado no comunicado en un término de leer voy en la tercera página saben que siempre ha sido una mujer alejada de los escándalos respetuosa y transparente así que para los que me han preguntado la serie de luís miguel hace alusión a una mujer que cantaba everybody loves banana y utilizar un vestuario idéntico a lo que utilicé en el grupo no parece que todo el mundo dijo está como el traje de charro distorsionado que usaban ándale al igual que muchos automáticamente pensé en garibaldi categóricamente les digo que si están haciendo cualquier alusión a mi persona difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que vivía en esos años por medio de sus por medio de sus redes sociales esto fue lo que escribió dice este tratamiento entre paréntesis afecta directamente a mi persona sentimientos e imagen con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación ni me vi con él en viña del mar no fumo no tuve ninguna historia con cristian castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija lo cual me parece sumamente fuerte insensible y desafortunado fue lo que escribió pati manterola contra luis miquel diciéndole no mientas miki no mientas ahora buscando archivos hay una entrevista de ella con juan manuel cortés ok el de suelta la sopa en donde ella le dice si luis miguel y yo fuimos nuestros amiguitos cariñosos y cada que yo terminaba con javier porque eso es lo que a mí me brincaba un poco yo decía a ver 1994 menos 3 menos 4 pero por 5 yo decía pero si seguía con javier pero qué onda con javier entonces eran como que los betwines lo que te termina terminaba con javier que en paz descanse en javier ortiz entonces para ahí en esa entrevista ella lo dice claramente yo lo escuché de su boquita decir que la relación con javier era una relación que terminaban y lo volvían y terminaban y volvían y estos en uno de sus trenes dice ella que siempre estuvo luis miguel o sea cuando ella tronaba con javier lo que nos está diciendo es que levantaba el teléfono le decía miki aquí pero se veían en el parque no en el estudio y no fuma así es como a ver entiendo que pueda molestarte porque no está tan apegado a la verdad pero hay algo de verdad o sea si había un intercambio corporal hay que bonito lo dije intercambio corporal entre ellos dos sí cambio de amor si existía una comunicación constante durante muchos años porque la relación de javier con pati duró muchos años y luis miguel siempre fue el tercero en discordia entonces hay algo de verdad no es todo pero yo pienso así perdón que le baje tres rayitas la manderola porque si hay algo de verdad bueno dijeras tú es que se inventó todo que no sé que lo que más le dolió es que dijeran que fuma que fuma y que dijo y que lo de la niña michelle eso sí la dejó muy yo no voy a pasar el antiguo y vaya a hacerle lo que exagere exagere lo que pasó lo que como muestran ahí es lo que pasa en cualquier relación entre un hombre y una mujer pero lo de michelle que le está diciendo no vayas hombre ni te lo va a agradecer pero ahí el lulero es mickey el papá es él claro o sea a mí me pueden decir no vayas al cumpleaños de quién sabe quién y ya será mi decisión si voy o no o sea es que al asunto está en que mickey siempre se pone como que el que lo mal influenciaron al que el que no hizo nada malo el que fue maltratado y nunca se hace el responsable de sus propias decisiones lo que está diciendo en la serie es yo ha sido un muy mal padre pero es porque me lo aconseja mira gaby cupul tiene estoy tita la razón tienes la boca llena de razón dice y luego preguntan por qué la chule no quiere salir en la serie estoy segura de que en sus memorias sería un cuento de disney y en la serie más seguro la más buscona e interesante pero también a ver si si lo buscó porque no lo va a contar mickey o sea si si se le apareció yo creo que la chule ahí te voy a decir una cosa a mí me parece que la chule lo que está haciendo es protegiendo a la familia porque siempre ha existido este rumor de que la familia lo atosigaba a luis miguel y que entonces cuando llegaban a irse de viaje ya era un poco el fastidio de tengo que cargar con la familia burrón y no tanto el amo a la serie no la amo sino que el entorno empezó a asfixiar a mickey no entonces a lo mejor es lo que ella está cuidando no tanto su propia reputación sino a la familia no ella dice que mi hermano no me lo que no quiso que la pusieran como buscona como cuando tatiana me gritó a mi hermano no lo tengo que se acuerda que me grito no fernando allende con su niña ante alberto bueno nos manda un súper chat 20 pesos mexicanos muchas gracias alberto y dice la pelea en el programa hoy y le pegaron a lambda quien le pegó ay dios santo que pasó virgen de los frijoles y en quien le pegó lo que quiere decir dice mi mamá chismosa es que luis miguel mezcla personajes y pone a las mujeres como malas pero a ver siempre lo han puesto en la serie desde la temporada 1 aquí hay ficción y cuando ya te ponen hay ficción es que eso va a ser una capirotada entre la ficción entre mezclar fechas pero me voy al pasado pero le invento pero lo pero lo compacto pero esto no es o sea te lo dijeron desde el minuto 1 y eso es lo que la gente tendría que empezar a entender que si te lo han puesto una leyenda en cada capítulo de que va a ver ficción pues entonces entendamos lo como ficción no creo que estefan y salas esté muy este agradecida con la famita el comodiche el de la ficción siempre termina favoreciendo a mí es que te digo nunca hay una responsabilidad donde alguna de las mujeres sea la víctima pues no 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 ahora también está esto de sergio del hermano no que mira aquí estamos viendo esta es una de las últimas imágenes que se tienen de este chico que hasta el día de hoy bueno tiene mi edad para empezar nació en el 84 estamos a la misma edad este y desde y desde siempre su vida ha sido muy hermética no ha habido todo tipo de mitos alrededor de que si luis miguel realmente no lo ha vuelto a ver de que de que sí que cuál relación tenía él con el con el asistente que le puso luis miguel para cuidarlo no el el mentado doc ajá y cosas así y entonces ahora salió un supuesto hijo del del hermano de luis miguel ok si hay un supuesto hijo que en las redes sociales está saliendo y está diciendo estamos en argentina porque sería sobrino de luis miguel ándale correcto y andamos buscando a mi abuela ok o sea él dice uy pues desde ahí anda mal porque la señora en la serie ya nos dijeron que ya falleció ya se tendría que ir a las matas no a argentina no porque eso fue honorina no es no que quede claro que honorina no es lo han confirmado muchísimas personas honorina está registrada y todo todos o sea hay una historia de honorina en argentina no ahí siguen ahí siguen aferrados ajá pero no es honorina o sea es estas es como la es el equivalente al juan gabriel está vivo sino es lo mismo el tema de que es la misma gata no bueno total de que ahora apareció este chico y dice que es que eso parece a mí del mickey no él es el hermano sí pues se parece a el miguel si el hermano sí se parece sergio se parece muchísimo y tú te acuerdas que también hay muchos muchos mitos alrededor de quién es el padre de sergio no está hasta el negro durazo se han manejado el negro durazo no y se han manejado muchos nombres ahora continuando con la historia es esta turbia historia de mickey andar y yo ya me voy dando adelantando esta turbia historia de mickey a ver déjenme les pongo aguantarme tantito a verle un comentario mientras produce porfis no seas así dice era celi nos dice juanito gutiérrez dicen que hasta en su pueblo era una buscona con los empresarios que hay así hizo con luis hay que fuerte se oyó eso está muy feo oye no ahora si voy con lo de marcela bueno resulta que ha salido a destaparse que todo puede haber pasado toda esta tragedia familiar porque es una tragedia impresionante esta tragedia todo tiene que ver con un portafolios ok hay un portafolios que al parecer marzala marcela llevaba a te acuerdas cuando andaba ya con su familia en europa antes de que luisito rey le hablara para que fuera españa ella traía ese portafolios porque ella llevaba mucho la parte administrativa y en este portafolios había información muy delicada sobre la evasión de luisito las cuentas en suiza y toda esta información importante legal entonces están contando que cuando ella recibe el llamado de luisito rey para encontrarse ella se lleva el portafolios y por eso la mataron porque ya no había vaya ya no había que esconder nada ya tenían las pruebas si marcela no hubiera llevado el portafolios tal vez tal vez seguiría viva porque porque a ellos era lo que buscaban y al conseguirlo dijeron va desaparece esto también que es siniestro y que macabro se se oye eso es como una película de un thriller policíaco no pues pues así ha sido no así ha sido y si revisas se dicen cosas peores como por ejemplo que un día la tía de marcela rin rin recibí una llamada porque la tía de marcela fue la primera es que esto es del terror como dices tú la tía de marcela fue la primera que es que va a un programa de italia y dice yo no encuentro a marcela y la quiero que había esos programas de búsqueda y él ella va a la tele y dice yo la estoy buscando y entonces empieza a hacer toda una campaña y un día rin rin contesta y le dice soy fulano de tal y ya no busques a marcela porque yo la mate le dice ellos yo soy ex policía me dedico a matar así como en la novela está de blanca soto en tele mundo que que también se desarrolla en españa me dedico a matar y a mí me ordenaron yo la mate y ya no la busques así bueno que llamada recibió estás de acuerdo que es impactante todo esto narrado por ella ella lo narró la señora qué historia muchachos qué historia leamos comentarios dice ver o bauer el supuesto hijo de sergio se llama nano pizarro y se dedica a vender cuentas en instagram ahora va a inflar está con esta artimaña para venderla después mira eso está interesante no puede ser no dice marcela villarreal para que se le quite a luís miguel deberían de hablar con todas las mujeres y deberían de hablar todas las mujeres perdón hacerle como él diciendo que son personas ficticias para que se le quite pero es que él es los las hacía firmar un contrato de confidencialidad y dejen más allá del contrato le tienen miedo muchas tienen miedo de que me van a demandar por andar hablando de él etcétera no si si está fuerte la historia es un thriller policiaco y cada vez le sacan más como ramificaciones más tenebrosas que la anterior no es que esto que te estoy contando ya había salido produce solamente que de alguna manera mucha gente lo olvidó pero había salido en ventaneando había salido en la oreja y como que en aquel momento como todo hace cuenta que en aquel momento las redes sociales no permitían que se quedara y todo documentado entonces de alguna forma estas cosas salían y pues si lo viste en ese momento en la tele pues qué bueno y si no lo viste pues ya te ya lo perdiste no ya no te sabes la historia